En esta presentación, echaremos un vistazo a la entrada del diario de gastos de nómina. Al mirar la entrada del diario de gastos de nómina, vamos a extraer esta información del registro de nómina, y el registro de nómina mostrará el pago regular de nuestros empleados. Tenemos cuatro empleados, que representan los datos de los cuatro empleados que suman el total aquí para cada una de estas columnas, incluido el pago regular, el oastío seguro social, el HIO Medicare, el impuesto federal sobre la renta, el seguro grupal, las cuotas sindicales, el 401k o plan de jubilación y, finalmente, el salario neto. Así que, en esencia, lo que tenemos aquí es cuáles fueron las ganancias. Vamos a considerar esto en su totalidad. Así que vamos a hacer esta entrada en el diario, no por empleado, sino por total aquí, y tendremos las ganancias totales menos todas las cosas que se sacaron antes de que pagáramos a nuestros empleados, menos el seguro social, menos el Medicare, menos el ajuste, menos el seguro grupal, menos las cuotas sindicales, menos el plan 401k, dándonos el pago neto aquí. 28 728-630-2082-6611 Vamos a usar esta información para crear nuestra entrada de diario. Y para hacer eso, si piensas en la entrada del diario, solo el seguro, el tipo más básico de entrada de diario para la nómina. Si solo estuviéramos pagando, digamos este monto de cheque y no tuviéramos todas estas deducciones o pagando, digamos este monto de cheque, y no tuviéramos que lidiar con todas estas retenciones, sería como si pagar cualquier otro gasto fuera muy simple. Así que probablemente quieras empezar. Empezaríamos por ahí, y pensaríamos a partir de ahí, es decir, ¿se ve afectado el efectivo? Sí, el efectivo está bajando o pagando en efectivo. El efectivo es un saldo deudor. Vamos a hacer que baje haciendo lo contrario, que es un crédito y luego el otro lado normalmente sería el gasto salarial. Así que esa sería nuestra entrada normal en el diario si no tuviéramos que lidiar con todas las demás cosas de nómina con las que tenemos que lidiar. Y luego tenemos todas estas otras cosas de nómina con las que tenemos que lidiar, lo que significa que tenemos que sacar toda esta información del cheque de pago, y luego solo van a obtener este pago neto. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es crear estas cuentas de pasivo, porque no podemos quedarnos con este dinero, a pesar de que solo les estamos pagando de 28 a 66, han ganado 48. 719, y lo que sea que no les paguemos es una responsabilidad para nosotros en algo que luego tendremos que pagar a alguien, típicamente, al gobierno. Así que vamos a poner estas cuentas de pasivos, una para OASDI, que es el Seguro Social, otra para IEI, que es Medicare. Estas dos son porciones del empleador. Es por eso que no los vemos aquí. Así que no van a estar en nuestro registro, y no van a salir del cheque de pago. Estarán en la entrada de nómina para los impuestos del empleador, pero tenemos el Impuesto Federal sobre la Renta, el Seguro Grupal, las Cuotas Sindicales y la Jubilación, así que eso es lo que sacaremos. Y esas son las cuentas que vamos a usar, muy útiles cuando hacemos una entrada en el diario de nómina, como cualquier entrada interna, pero especialmente para la nómina, para ver el plan de cuentas, y luego podemos ver qué cuentas vamos a usar para registrar estos pasivos. Por ejemplo, la cuenta podría tener impuestos sobre la nómina por pagar y agrupar todos estos, o podría desglosarlos de esta manera, es bueno dividirlos, porque entonces podemos ver exactamente para qué son los pasivos y luego asegurarnos de que estamos pagando a las personas correctas. Así que eso es lo que vamos a tener aquí. Vamos a construir esta entrada de diario entonces, y comenzaremos con nuestro registro de nómina. Dijimos que el número inicial va a ser ese 48896, y eso va a ser los sueldos y salarios, y eso viene de aquí. Entonces vamos a poner todo esto. Básicamente, los estamos alineando desde nuestro registro hasta las entradas de nuestro diario, comenzando con OASDI o FICA OASDI. Eso será un lastre. Los pasivos tienen saldos acreedores. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo otro crédito. Así que eso es 3031, 3031, luego el HI, aquí 708, responsabilidad. Por lo tanto, es un impuesto FICA. HI, estamos aumentando la responsabilidad con un crédito. Luego tenemos el ajuste de que vamos a tener que pagar 8005, 9913, va a ser un crédito para ajustar 8005, 9913, luego vamos a tener el seguro grupal, 5500 que vamos a eliminar colectivamente para los cuatro empleados. Luego tenemos las cuotas sindicales. Vamos a eliminarlos también. Así que vamos a sacar las cuotas sindicales. Vamos a tener que pagarles al sindicato. Así que eso va a ser un crédito hasta que lo hagamos para el pasivo. Aumento de la responsabilidad. Luego tenemos el 401k o plan de jubilación. Vamos a aumentar el plan de jubilación 401k que de alguna manera se debe a los empleadores o para financiar el plan de jubilación. Y luego, finalmente, vamos a tener el pago neto, que será el 28 a 6,611, y eso se tomará. El pago neto aquí. Y también puedes pensar en ello como una especie de fórmula de enchufe que necesitas para que esto funcione, es decir, los débitos menos los créditos. Si sumamos los créditos hasta aquí, la calculadora desapareció hasta allí, y luego restó. Vamos a decir que los créditos antes de eso son 303, 1.55 más 7, o 8.99 más 859, 9.13 más 550, 0.01 más 1, 6 más 277, 4.2 nos da los 20,000 antes de esto. Pero, 28 de los créditos y luego los débitos son solo 48,896, entonces, si restamos eso, entonces menos 48,896, tenemos la diferencia de 28 a 266, 12. Es una diferencia de redondeo. Entonces, debido a que esto vino de Excel, está fuera por un centavo, pero está bien, vamos a estar bien con eso. Así que esa va a ser nuestra entrada en el diario, y este será el cheque que realmente se paga. Por supuesto, consiste en el pago de cuatro cheques. Tomamos el total aquí para ingresar estos datos en nuestro registro o ingresar a nuestro diario general. Ahora publiquemos esto en una hoja de trabajo y veamos cómo se vería. Este es nuestro balance de comprobación. Está en equilibrio. Podemos saberlo porque los débitos son iguales al crédito, por lo que los números positivos menos los números negativos son iguales a cero. Actualmente tenemos un ingreso neto de 500,000 que es este ingreso, sin gastos. Así que vamos a publicar esto. Luego están los sueldos y el gasto salarial. Aquí está el gasto de sueldos y salarios. Va de 0 a 48.00896 a 48.00896. Aquí está el FICA para OASDI. Aquí está el OASDI. Pasando de 0 a 3,031.55 a 3,031.55, luego tenemos el 220 para el HI. Aquí está el HI, subiendo 708.99 a 708.99 y luego tenemos el ajuste. Es un lastre. Así que aquí está la responsabilidad del ajuste. Aquí está en cero. Va a subir de 80.05, 99.13 a 8,599.13. Luego tenemos las 245 cuotas sindicales pagaderas. Está subiendo de cero, subiendo o en realidad el seguro de grupo, o el seguro de grupo subiendo de cero, subiendo de 5,501 centavos a 5,501 centavo. Luego tenemos las cuotas sindicales. Va a ir de 0 a 16 o 16. Finalmente, el plan de jubilación va de cero para arriba en 20.07, 74.22, 20.07, 74.20 y si vemos todo esto en el efectivo, por supuesto. Arriba va de 600.000 abajo para el 28 a 66 el cheque, el cheque neto, a 571, 733, 89. Ahora, si vemos todo esto junto, esta va a ser la diferencia que hicimos notar aquí que estos, por supuesto, son todas las obligaciones que luego vamos a tener que pagar. Así que solo sacamos esta cantidad de la cuenta corriente. Tuvimos un gasto de esta cantidad y la diferencia entonces son todas estas responsabilidades que luego tendremos que pagar en algún momento en el futuro. Obsérvese cómo esta entrada de diario refleja el registro, refleja el cálculo. Refleja lo que probablemente vea en su talón de pago en términos de sus salarios, menos el débito menos todos los créditos que se quitaron del cheque de pago. También hay que tener en cuenta que el efecto sobre los ingresos netos es solo de 48.00896 y sin incluir todas estas cuentas de pasivo de aquí. Estas son cuentas de pasivo. Esta es la única cuenta de gastos. Y nótese que estamos cambiando el ingreso neto, no por el cheque neto, no por el efectivo, sino por lo que se ganó. Así que lo cambiamos por lo que se ganó, 48.896, se ganó, aunque 28.266, es todo lo que se paga en este momento sobre una base de vengada. Luego reconocimos lo que se ganó, 48.00 por lo que el ingreso neto bajó en 48.899, 500.000 antes de 451, 104, ahora, 500.000 menos los 48.896. Otro punto confuso que queremos asegurarnos de entender aquí es que esto típicamente, los sueldos y salarios aquí incluirán todos los sueldos y salarios que se ganaron, y lo que tendremos como gasto de impuestos sobre la nómina también, pero no va a incluir todos estos impuestos sobre la nómina que vamos a pagar actualmente, lo que está confundiendo sus cuentas de pasivo que vamos a pagar, pero no estamos registrando ese gasto de impuestos sobre la nómina relacionado con ellos. ¿Por qué? Porque estos no son nuestros impuestos sobre la nómina como empresa. No son cosas nuestras que estamos pagando de nuestra cuenta corriente. En teoría, están saliendo del cheque de los empleados. Se trata de empleados con cheques. Así que el gasto real es él. Ganancias de los empleados. Estas son las ganancias del empleado. Da la casualidad de que estamos pagando las ganancias de algunos de esos empleados, no al empleado, sino en nombre del empleado, al gobierno. Pero luego va a haber un gasto por impuesto sobre la nómina, pero eso es lo que haremos en una presentación separada, y miraremos la entrada del diario para nuestros impuestos, que incluirá nuestra porción y nuestra porción. Estoy pensando en nosotros como empleadores, nuestra porción de OASDI y MADECAR y luego el impuesto FUTA, que van a ser impuestos del empleador.